¡Los gallos! No, pues yo soy el mapache Buenas tardes, señor mapache Estamos aquí para usted Ofreciendo unos difíciles No, pues yo soy el mapache Voz desafinada Buenas tardes Hasta luego Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Y esto también ¡Los gallos! ¡Gracias! 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 No se ve No se ve Vamos a empezar así Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Buenas noches muchachos Bienvenidos aquí a la estación de los hermanos brócoli Le damos para ustedes una interpretación de canciones bastante deprimentes para que lloren y sufran como siempre Muy bien A las dos personas que están aquí presentes por favor Escriban Un hi En el chat Si es que tienen cuenta Si no pues pueden mandar whatsapp a cualquiera de los dos Al menos de que estén viendo el celular entonces no Eh Se pueden hacer peticiones siempre y cuando podamos cantarlas O sea O sea no O sea no Ok creo que nos están observando Lisbeth y Esmeralda Vela Hola Vela Parece que dices Hola Vela Hola Vela Hace como unos 10-20 minutos Estábamos Escribiendo unos pequeños renglones de No sé algo que se nos ocurrió por ahí Decidimos Gihlidi A diferenciar. Andales Like a burger Unos 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 Um Unos 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 Yo te quiero ver al terminar esa cuarentena. Yo, y aunque me la pasé encerrado, cada día pienso en ti. Y aunque me la pasé angustiado, sueño con verte feliz. Yo te quiero ir a visitar, aunque me muera. Yo sí quiero ir a disfrutar, pero allá afuera hay tantos problemas que yo sé que no debo de discutir. Vuelvo en la cabeza de pensar que no te puedo ni besar. Pero al final, cuando todo esto se termine, yo podré verte sonreír. Lleva musical cinco segundos. Esto fue unos pequeños renglones de lo que estamos componiendo. Cada composición. No sabemos cómo se llama aún. Pero el siguiente viernes, que esté terminada, espero. ¿Se conocen, güey? Ahí están, mi peña, por ustedes. Y, pues, continuaremos con nuestros playlists raros de Always. ¿Sona mejor aquí? Bienvenida, Gaps. Y continuamos con la depresión en estas canciones de viernes melancólicas. Uno, dos, tres, cuatro. Con lágrimas corren el maquillaje Y se desprende su vestido de noche Si tan solo así pudiera botarse En el suelo a todo aquel que conoce A esos labios que no besan en serio Solo buscan oportuno el momento De largas en los sin antes decirte No me busques Y yo te llamaré Y espera el amanecer Y espera el amanecer Pero ella lo ve De la forma más romántica Y se siente desvanecer Y se siente desvanecer Es triste Pero ella lo ve De la forma más romántica 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 Que solo logra en la cara Que si no hay nadie aquí Si es su culpa Y si los informes ya les resulta Que hoy en día en esta vida En este mundo Tú tienes opciones Y espera el amanecer Y es cruel Pero ella lo ve De la forma más romántica Se siente desvanecer Y es triste Pero ella lo ve De la forma más romántica Y divide las horas Cuando estás sola Divide las horas Cuando estás sola Y espera el amanecer Y sueltero Ella lo ve De la forma más romántica Se siente desvanecer Y es triste Pero ella lo ve De la forma más romántica 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 ¿Dónde te iba? No, ni yo Lo bueno es que cada viernes Es perfecto Para que te ahogues En aquellos recuerdos Vamos a tocar algo Que no nos gusta Pero todavía no Ya, dale No, todavía no Ahorita que hay cinco Ahorita que hay cinco personas La reflexión es chida Ah, vamos a tocar una canción que la neta no nos gusta Y que ni siquiera sabemos por qué me la sé Ah, ya me acordé Mi hermana me la pidió porque a ella le encanta mucho la canción Espérenme, espérenme, espérenme Estoy buscando Con este acorde seguro ya saben qué onda Uno, dos, tres Y dale Ya dime si quieres estar conmigo si mejor me voy Tus besos dicen que tú sí me quieres pero tus palabras no Y al chile yo hasta moriría por ti Pero dices que no No eres directa ya neta me estás cansando Y en la noche cuando las estrellas salen Yo pienso en ti mi amor ¿Qué me dices de mi cabeza no sales? Y no lo digo por mamón Si me dices para ti quién soy No dudaré en hacerte tan feliz Eres especial para mí Dime por qué me haces sufrir Y en la noche cuando las estrellas salen Yo pienso en ti mi amor Yo pienso en ti mi amor ¿Qué me hiciste de mi cabeza no sales? Y no lo digo por amor Si me dices para ti quién soy No dudaré en hacerte tan feliz Eres especial para mí Dime por qué me haces sufrir Yo te olvidaré desde las fuentes de Ortiz Ya está ahí porque sí ¿Quieren una más ranchera? Ok, Dios sale una vez ¿Quién no es más ranchera o qué? ¿Quién hace la trompeta? ¿La hacemos ranchera o la hacemos normal? Vete ya Si no encuentras motivos Para seguir conmigo ¿Para qué continuar? Es mejor Terminar como amigos Tienes ser como enemigos Esperando atacar Vete si no sientes que mi boca Te provoca sensaciones Cuando ronda por tus labios Vete si tu cuerpo no te excita Cuando en forma de carices Te recorro con mis manos Nada justifica en esta vida Soportar la mentira Una relación si no hay amor Vete ya Si no hay amor Si no hay amor Vete ya Si no encuentras motivos Para seguir conmigo Para seguir conmigo Para que continuar Es mejor Nada justificación Nada justifica en esta vida Soportar la mentira Una relación Si no hay amor Si no hay amor Vete ya Si no hay amor Vete ya Si no hay amor Seis Estamos con cada cosa Cada cosa Cada cosa Cada cosa Pero bueno Continuamos con lo que Tocamos Ya tocamos Valentín Tocamos Fundo Tocamos Ya tocamos Tocamos Otra Tocamos Vamos a empezar Tocamos Tocamos Mua Tocamos Tocamos que paso, que paso, que paso muy buenas noches regresamos a mi acá está mi voz sin ti no es nada sigue tu ropa penetrada en el sillón